Presentamos el musical de Olé Olé Yo conozco un payaso que te va a gustar Hace magia, mucha magia de verdad Yo conozco un payaso que hace siempre así El payaso pli pli, claro que sí Olé, 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 olé Otra vez Olé, 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 olé Ahora es jirapa Macolo, macolo, macolo Ahora Super pli pli Oé, olé, olé, olé ¡Está claro! ¡Vamos con esa! ¡Sí, sí! ¡Y ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vale, míralo, míralo! ¡Zapa, zapa, zapa, zapa! ¡Vale, vale! ¡Epa! ¡¿Cómo va, Lenguza? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vale, vale! ¡Bli, bling y bling, bling! ¡Vale! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Eso! ¡Bli, bling, bling, bling! ¡Vale, bling, 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 bling! ¡No, que sea la plaza!